Bienvenidos una vez más a Original Script, este es un espacio de análisis y creación cinematográfica. Si a ti lo que te gusta es la producción audiovisual y el cine, este es tu lugar, suscríbete al canal. Hoy en nuestra sección de guionismo hablaremos acerca de la tipología de las series audiovisuales. Dentro de la escritura general de cualquier serie audiovisual podemos determinar una tipología en específico, la cual se define de acuerdo al tratamiento de la narrativa y de sus personajes. Cuando nos enfrentamos al desarrollo de un guion, generalmente debemos partir de la caracterización de los personajes, lo cual incluye la generación de un arco de transformación, lo que permite medir la evolución del personaje a través del tiempo. Generalmente el personaje debe tener ciertas dificultades antes de alcanzar su cometido final. En el momento en que logra su objetivo, entonces la historia debería terminar. Esta forma es la que usualmente se desarrolla en la estructura de un largometraje. En las series, el arco de transformación de un personaje tiende a ser mucho más complejo, ya que a nivel narrativo, si bien el personaje puede ir alcanzando ciertos objetivos, debe existir la suficiente riqueza narrativa para que el personaje nunca se encuentre del todo satisfecho, y esto lo impulse a seguir buscando objetivos nuevos. De tal manera el arco de transformación se hace más extenso y profundo. En las series, estamos más interesados en conocer el camino del personaje y no tanto en su resultado. Esa es una de las principales características al desarrollar un personaje para una serie. Los personajes deben estar expuestos a un cambio dinámico a través del argumento de cada episodio. Cada una de las acciones que van surgiendo deben aportar a este arco dramático. Es importante tomar en cuenta que el personaje debe ir realizando una exploración de sus propios conflictos internos, con el objetivo de crear tensiones. Esto se va develando poco a poco dentro de la estructura global de la serie. Las series, desde el punto de vista de un guión, pueden dividirse en tres categorías generales. Antologías, series con cierre y seriales. Las antologías pueden considerarse en algunos casos como pequeños cortometrajes, ya que generalmente no tienen una relación entre episodios, sino manejan un enfoque argumental parecido en toda la serie. El cast de actores es distinto cada semana. Un ejemplo es la serie de Black Mirror, donde la historia y personajes cambian en cada episodio, pero la serie maneja un mismo tono y sentido a través de cada uno de sus argumentos. Series con cierre. Generalmente, son series que manejan un mismo cast de actores y personajes. Cada programa se centra en resolver una situación en específico. Aunque puede existir una línea argumental que se mantenga durante toda la serie, la base del argumento se encuentra en esta resolución. Series como CSI, Lucifer, pueden ser claros ejemplos de esta tipología. Seriales. Los seriales es un tipo de drama en donde la línea argumental se mantiene durante el desarrollo de los episodios. También se acompaña con el desarrollo y evolución de los personajes a través del tiempo. Si bien a través de los episodios se debe ir resolviendo algunos aspectos que mantengan la atención sobre la historia, el conflicto tiende a extenderse de forma más profunda. Existen muchas series que cumplen esta tipología, tal puede ser el caso de series como Stranger Things, The Chilling Adventures of Sabrina y The X-Files. En el caso de los expedientes secretos X, vale la pena indicar que la serie inició como una serie con cierre, pero durante el desarrollo de las primeras temporadas, los guionistas evolucionaron en la escritura de la línea argumental y sus personajes, para entonces crear una tipología serial. Es importante comprender que los escritores de las series no trabajan solos. Generalmente, cada episodio lo escriben dos o tres guionistas. Los guionistas pueden especializarse, por ejemplo, en la revisión de los arcos narrativos de los personajes, diálogos y la conexión con las líneas argumentales desarrolladas. ¿Qué te pareció la tipología de series? ¿Puedes identificar a qué tipología pertenece a tu serie favorita? Déjalo en los comentarios. Si el video te gustó, dale me gusta, compártelo y sobre todo suscríbete al canal. Nos vemos en una próxima ocasión.